Música Huasteca por tus encantos me has llenado de emoción Ahora escucho a tus guapangos lo mejor de tu región Qué lindo tu amanecer, olor a caña y café El beso de la mujer es como probar la miel Ay huasteca linda, eres dichosa Por tus guapangos y tus mujeres Y eres hermosa Música Fernando García Puro Guayacocosla amigo Música Cuando amanece tus cielos se escuchan los manantiales Por las noches yo te sueño por esos bellos cantares En mi huasteca y delguesa, la que México reclama A maulipas te convence, también a ver a cruzar Ay huasteca linda, eres dichosa Por tus guapangos y tus mujeres hermosa Música 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 Mi huasteca tiene un don que le dio el niño Jesús Música 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 Música